Bueno amigos, ya soy Jul, Jul. Bueno amigos, tengo que deciros que el capítulo cuarto, una maravilla. Normalmente a los tres primeros le pongo un 9, 9,91 o 22, pero este 9,98 que es un día, es que me ha encantado este capítulo, es que me ha flipado. Bueno, como digo, este vídeo de spoilers ante todo, ya que hayáis avisado. Y bueno, en este capítulo Jul, pues resulta que lleva a juicio a un falso mago, porque Wong es el hechicero supremo y acusa de ser un falso mago, de robar el anillo este de las portales, porque resulta que este tío lleva a una tía, un portal que lleva al infierno, que resulta que es un demonio. No es Mephisto, cuidado, frepéis que Mephisto no es. Bueno, que sepamos. Pero por lo menos ya, yo no me imaginaba que el mundo de los demonios iba a empezar a introducirse aquí. Bueno, empezó a loco. Se mencionó un poco en el de todos los 32, pero no me iba a imaginar que aquí se iba a mencionar. Bueno, y aquí pues el mago, el falso mago, sin querer a lo importar, fue una paloma. La paloma lanza un huevo a una chica, y el huevo resulta que es un demonio. Luego empieza a lo importar del demonio y empieza a salir a atacar gente. Luego Julka, Wong llama a Julka para que le ayude. Y nada, luego Julka en este capítulo liga con varios chicos. Muy curioso. Y uno de ellos está en su habitación y luego viene Wong para pedir su ayuda. Y bueno, y el capítulo es que no es muy bien. Las escenas post crédito de Marilla. No son típicas escenas post crédito, es épicas. Me gustaría que fueran así, pero bueno. Lo más flojo es la escena post crédito. Pero bueno, el capítulo en sí está brutal. El mejor de los cuatro. Los tres primeros me gustaron mucho, pero este es sin duda el mejor. Es que la tía Tatiana, Tatiana Bassani o como se llame, es que no sé pronunciarlo. La tía de Julka es que merece estar en el UCM y seguramente serán uno de los futuros nuevos vendedores. Seguro, estoy convencido. Y nada. Y mis teorías de que puede ser ahí Mofisto, podría ser, sí. Pero porque ya estamos viviendo un poco el mundo de los demonios aquí porque es una serie de comedia. Y los bichos tampoco tendrían. Me parece gracioso, pero los pequeños demonios. A mí me ha encantado. Lo del tema de que saquen cosas del inferno demonios, a mí me encanta. Que yo soy y cosas de eso, me encanta. Y la verdad es que muy bien, muy bien. Yo estoy contento. Ahora falta saber quién son los hombres que atacaron a Julka en el capítulo pasado. Que estoy convencido de que puede ser el líder. El líder es un villano que recibe sangre de Julka y se pone en la cabeza grande. Y tiene una inteligencia enorme. O podría ser o podría ser Kimpins. No lo sé. No lo sabemos. Pero vamos, que Tatiana es su rival, que le acusa de plagiar a su nombre de Seahur. O sea, que estoy convencido de que Tatiana detrás tiene un jefe gordo. Seguro. Ella no va a ser la línea principal. Estoy convencido. Y ahora hay que esperar cuando sale Daredevil. Que según los trailers, iba para el tercero. O sea, que estoy muy contento. Y el sábado, recordad amigo, el sábado hay una convención de Marvel. O sea, mañana. Bueno, hay una hoy de videojuegos, pero hoy, como me voy a tratar de la playa, pues no lo voy a ver. Pero de los videojuegos Marvel, me da igual. Pero a mí los videojuegos... Pero mañana viene lo gordo. Mañana viene Marvel Studios para la presentación de novedades de los próximos años. Y ya se presentó cosa en el Comic-Con, pero aquí quiero que va a ser lo más gordo, creo. Y es contrario. Gracias. 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 Gracias.